Tengo que decir que la actuación del señor Bárcenas y la acusación que se ha hecho es absolutamente falsa. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Aquí se está condenando a mucha gente sin pruebas. El futuro del señor Bárcenas está como el de todos. Vaya usted a saber dónde puede estar el futuro del señor Bárcenas. Cuando haya novedades las habrá. Este partido no se ha financiado ilegalmente. Yo tengo que agradecer al señor Bárcenas el que haya presentado su dimisión. Lo hace después de que haya quedado acreditado, aunque a algunos no les gusten, que no había ninguna trama de financiación irregular del Partido Popular. En cuanto al tema de la corrupción, yo estaré a lo que digan las conclusiones de esa comisión que hemos abierto, porque queremos ser transparentes. Es falso. Nunca he recibido dinero negro, ni en este partido, ni en ninguna parte. No es cierto, salvo alguna cosa. Sí quiero decir que las personas que ha citado usted hace ya años que no asumen ningún tipo de responsabilidad en mi partido. Eso también es actitud y no posa. La última vez que ha hablado con el señor Bárcenas, ¿cuándo ha sido, don presidente? Pues la verdad es que no me acuerdo, don Luis. No me acuerdo. Estoy dispuesto a perseguir la corrupción donde aparezca. El gobierno dará cumplida respuesta a todo aquello que se nos pregunte porque es nuestra obligación. Adelante. Si le parece una noticia positiva para los ciudadanos la entrada en prisión de Luis Bárcenas. Gracias. La segunda ya tal. Sobre ese asunto ya he dicho cuanto tenía que decir. No he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor, por tanto ya no voy a entrar más en este tema. Mire, eso no se ha tratado en el Consejo Europeo de hoy. Mantiene que no existió financiación irregular en el partido con el señor Bárcenas de Tesoreros. Si sigues seguro de ese compromiso. Sobre ese asunto ya he dicho cuanto tenía que decir. Gracias. 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 Gracias.